Decían los compañeros, ya salió Fede Cámara. Yo llamé ayer al ministro Nelson Merente y le dije, llama al presidente Fede Cámara y dile que es un rolo mentiroso. Que, ¿en qué está jugando? Parece que como que aspira también a la presidencia de la República. Por los métodos de Pedro Carmona Estanga, al presidente actual de Fede Cámara. Ya apareció Fede Cámara. A dar la cara. Ahora, por lo menos alguien dio la cara por el sabotaje económico que estaba habiendo en el país. Como ellos ven que le hemos salido al frente y que estamos protegiendo la economía popular, estamos comprometidos a proteger la vida de la gente, de nuestro pueblo, estamos listos para derrotar la guerra económica que nos hicieron así como en el 2001, 2002, 2003, 2007, 2009. En esta oportunidad le vamos a dar una derrota. Jaque mate a la oligarquía que está metida en la conspiración contra Venezuela. Jaque mate le vamos a dar. Ténganlo ustedes por seguro. Nosotros vamos... Bueno, ustedes no subestiman, subestímenos, pues. Nosotros vamos a pie y a paso seguro. A paso seguro vamos. Y ya salió Fede Cámara, juez. A vociferar y a justificar el plan que yo denuncié hace más de una semana. Yo lo denuncié. Que ellos iban a ralentizar, iban a retrasar todos los procesos. Los procesos productivos. Por ejemplo, yo estuve revisando ahorita una empresa. Ya los compañeros la anunciarán. Una empresa que se le entregan los dólares, pero ellos no depositan los bolívares. Y pasa una semana, dos, tres semanas y no depositan los bolívares correspondientes. ¿Para qué? Para que se atrase todo. Con una fecha clave que ellos están calculando. Octubre. Está bien. Nos vemos en octubre. ¿Está bien? Aquí estamos nosotros. Nosotros vamos a estar aquí con el pueblo venezolano. Con la Fuerza Armada Nacional Bolivariana.